Hay juegos, hay juegos y juegos. Hay empresas que ven a Linux como una oportunidad, un mercado. Entonces en este caso ha sido esta empresa que ha hecho Doom 3.5 y 4, que sacó la versión nativa para Linux. Ya no necesita Windows. Corre nativamente, ha sido hecho para correr. Obviamente, como dije, este juego usa las librerías de... Usa las librerías de OpenGL. Todo va bien, porque no te lo ven en esta máquina. Pasó acá. Acá tiene un poquito con el cómpis. Con el cómpis. Sí.